Pase, pase. Siéntase como si estuviera en su casa. Sirve. Claro que sirve. Es mi mejor amigo desde hace años. Esta canción se la compusieron a usted. No sé qué me está pasando. Siento como si... como si mi alma... te hubiera estado buscando toda la eternidad. Y... y por fin te encontró. ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué pasa? No sé. No sé. Siento como si... como si por fin... hubiera estado llegando al lugar que me corresponde en este mundo. Tus brazos. No sé dónde puede estar. ¿Pero qué le dijo? Ay, que iba a ver vestidos de novia nada más. Sí, pero eso... eso fue a las doce del día. Son las nueve de la noche. No puedo creer que Anastasia no haya hablado. Seguramente le pasó algo. Ay, no, no, no. Por favor, no lo digas. No, no. Yo creo que debemos de hablar a la policía. No, Jorge. Estoy bien. ¿Dónde estabas? Hija, bendito sea Dios que estás bien. ¿Por qué se te hizo tan tarde? Bueno, si sabías que si te iba a ser tarde, debiste haber hablado. No, sí. Perdón, perdón. Tienen toda la razón. ¿Dónde estabas, Anastasia? No importa, eso no importa. ¿Cómo que no importa? Nos tienes con el alma en un hilo a tu madre y a mí. ¿Dónde estabas, hija? Mamá, eso no tiene ninguna importancia. Jorge, yo creo que lo que verdaderamente importa es que tomo una decisión. No me puedo casar contigo. ¿Qué estás diciendo? Exactamente lo que escuchaste. No me puedo casar contigo. Yo creo que estás nerviosa por la boda, hija, ¿no? No, no, mamá. Mamá, hoy me di cuenta de algo fundamental. ¿Se puede saber qué es eso tan fundamental? Hoy conocí a mi alma gemela. ¿Pero qué dices, Anastasia, por el amor de Dios? No, es que yo sé, Jorge, que no lo vas a entender, que va a ser muy difícil, pero es la verdad. Hoy conocí al hombre que he estado buscando toda mi vida. Quiero seguir escuchando tonterías. No son tonterías, Jorge, es la verdad. Créame que lo último que yo quiero en la vida es hacerte daño. Pero afortunadamente estamos todavía a tiempo de evitar uno de los horrores más grandes de nuestra vida, un error gravísimo que... No, no lo puedo creer. ¿Estás cambiando una relación de tantos años por un hombre que acabas de conocer? ¡Contéstame! Sí, Jorge. No lo puedo creer. Estás cometiendo el peor error de tu vida. No, no te vayas, mamá, por favor. Mamá, mamá, mamá. Pero, hija, ¿cómo se te ocurre decirle eso a Jorge? Es la verdad. Mamá, hoy conocí al hombre de mi vida. Pero, hija, eso es imposible. Es que yo también, te juro, mamá, yo también lo creí así, pero encontré a Venustiano y es maravilloso. ¿Venustiano? Sí, mamá. Bueno, ¿y a dónde lo conociste? En la calle. Pero estás completamente loca, hija. Sí, mamá, yo sé que puedes pensar que sí, ya lo sé, pero... Mamá, 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 ¿cómo te explico lo que sentí cuando vi a Venustiano por primera vez? Lo que sentí cuando estuve en sus brazos, mamá, es una cosa... Hija, ¿estuviste en sus brazos? Con un hombre que conociste en la calle. Mira, te puede haber lastimado, violado, matado, hija, pero ¿cómo es posible que hayas hecho semejante barbaridad? Mamá. Un hombre de la calle, ¿cómo lo conociste? Mamá, mamá, al contrario. No sé todo de su vida. No sé cómo explicártelo, mamá. Cuando yo lo vi a los ojos por primera vez, me fui, me perdí, me raptó. Yo supe inmediatamente que no sé que ese era mi lugar. Quiero pasar un tiempo, la vida, si se puede con él, la quiero pasar, mamá. Hija... 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 Hija...